La unicidad implícita, la totalidad de la mente indivisa, es en sí misma un concepto de su propia división o dualidad, ya que relativamente, relatividad siendo relativa a lo que ella misma es, no puede ser concebida o conocida en absoluto. Todo lo que se podría conocer sobre ella es simplemente que, siendo absoluta, tiene que estar necesariamente desprovista de cualquier clase de existencia objetiva. Tiene que ser algo distinto a la totalidad de todos los fenómenos posibles que constituyen su apariencia relativa. ¿Qué quiere decir Wei Wu Wei con esta aclaración? Creo que lo que quiere decir es precisamente a lo que me refiero cuando digo, la conciencia es todo lo que hay, aparte de la conciencia nada es, y esto es un concepto. He estado dando charlas en mi residencia de Bombay todas las mañanas durante los últimos años. Siempre repito, no se equivoquen. Cualquier cosa que diga, sea cual sea su impacto, es un concepto, no es la verdad. Un concepto es algo que alguien puede aceptar y otro no. La verdad es eso que nadie puede negar. Por lo tanto, la única verdad en lo fenoménico es yo soy, la conciencia impersonal de ser. Sobre esta base, cualquier cosa que haya dicho jamás un sabio, cualquier cosa que diga una escritura o cualquier religión, es un concepto. Cuando escribí el prefacio de mi primer libro, Pointer for Nisargadatta Maharaj, había incluido el siguiente párrafo. Mientras traducía las conversaciones de Maharaj al inglés, comencé a notar en mis traducciones la clara influencia del uso del idioma inglés de Wei Wu Wei en sus libros. No tengo ninguna duda de que las huellas de esta influencia serían notadas claramente por el perspicaz lector de aquellos artículos. Además del lenguaje, me pareció una maravillosa demostración de la universalidad del tema en sí, que los escritos de un erudito y practicante de la filosofía del Tao como Wei Wu Wei a miles de kilómetros de distancia, y difícilmente un autor popular, encontraría corroboración en las palabras de un yane autor realizado como Sri Nisargadatta Maharaj, cuya educación, como él mismo dice, lo lleva justo al límite del analfabetismo. En contra de mi mejor juicio, bajo la presión de varios simpatizantes, este párrafo fue descartado. El argumento era que lo que estaba haciendo era poner a un simple escritor al mismo nivel que Maharaj, un yane autorrealizado. Toda la historia que es el libro de Wei Wu Wei, Open Secret, el secreto abierto, me fue dado como un regalo por un amigo mío hace más de una década antes de que yo comenzara a ir con Maharaj. Cuando lo leí por primera vez, no le encontré sentido alguno, excepto que tuve la suerte de darme cuenta de que se trataba de un verdadero tesoro, y lo coloqué en un sitio aparte para que no fuera desechado junto con otros libros a la hora de hacer las limpiezas de rutina. Y luego, por alguna razón insondable, se me ocurrió de repente pensar en el libro casi inmediatamente después de que comencé a visitar a Maharaj. No pude describir las innumerables frustraciones intelectuales que sentía con ambos, ni Sargatatha y Wei Wu Wei. En repetidas ocasiones, sentí que los dos se habían unido para llevar a cabo una broma privada a mis expensas. Fue una verdadera confabulación, pero, como me di cuenta tiempo después, había sido para provocar un repentino despertar en este mecanismo cuerpo-mente llamado Ramesh. Ramesh Balsekar fue quien escribió este prólogo y el primer capítulo de este libro. Cuando comencé a leer Wei Wu Wei, solía maravillarme con el dominio de la lengua inglesa que un hombre chino había adquirido. Fue algún tiempo después que me di cuenta que Wei Wu Wei no era chino, sino un rico aristócrata irlandés, Terence Gay, bastante bien preparado en la Universidad de Oxford, una autoridad en vinos y en caballos de carrera. Conseguí esta información a través de una señora que solía visitar a Maharak. Más tarde me envió una fotografía de Wei Wu Wei con ella. Él era un hombre gigante. Ella le mencionó en el Pointer from Nisargatatha Maharak y le expresó su deseo de ver el libro. Le envié una copia del libro a su villa en el sur de Francia, con una carta expresando mi gratitud por la orientación que había recibido de sus libros. Desafortunadamente, en ese momento, Wei Wu Wei tenía casi 90 años. La senilidad ya le estaba afectando y su esposa tuvo que leerle el libro. Pointers. En sus momentos de lucidez, Wei Wu Wei indicó que lo disfrutó. Nuestra amiga mutua me dijo que se refirió a Pointers como Wei Wu Wei sin lágrimas. Pude de inmediato relacionar la referencia con la obra teatral de Londres, a finales de los años 30, cuando yo era estudiante en Londres, llamada Francesc en lágrimas. Wei Wu Wei murió en 1986 a la edad de 91 años. Me di cuenta que su mentor principal fue Ramana Maharshi, quien fue mi primera inspiración desde que tenía 12 años. El núcleo de la comprensión de Wei Wu Wei es que no hay un hacedor. Como lo ha dicho Buda, los acontecimientos suceden, las acciones se llevan a cabo, pero no hay ningún hacedor individual. Es interesante que la escritura hindú dice, tú eres el hacedor, tú eres el experimentador, tú eres el orador y tú eres el escuchador. Esto obviamente significa, podrías pensar que tú eres el orador y que otro es el escuchador y viceversa, pero la verdad es que se trata de la energía primaria. Tú, funcionando a través de dos instrumentos, cuerpo-mentes-humanos, produciendo el hablar a través de un instrumento y el escuchar a través de otro. Ramesh Valserkar, Bombay, India, 26 de febrero del 2003. Lo que acabas de escuchar es el prólogo de Dedos apuntando a la luna, reflexiones de un peregrino en el camino, por Wei Wu Wei. El prólogo fue escrito por Ramesh Valserkar, además de él, el primer capítulo, que escucharás a continuación. Realidad y Manifestación Aspectos del no ser Debe importar menos lo que uno es, que lo que uno no es. Adquirir conocimiento no debe ser nuestro primer objetivo, sino más bien liberarnos de la ignorancia, que es el falso conocimiento. Las cualidades que poseemos nunca deben ser motivo de satisfacción, sino las cualidades que hayamos descartado. Si la claridad, compasión, la simplicidad y la humildad son deseables como atributos, es porque depende de la eliminación de las cualidades que han sido descartadas. Detrás de lo condicionado está lo incondicionado. Detrás del ser está el no ser. Detrás de la acción está la no acción, no la inacción. Detrás de mí, el no mi. Yo soy, no soy. Por lo tanto, yo soy yo. El Sutra Paragnaparamita lo dijo hace mil años. Transforma el yo en no yo, y luego el no yo se convertirá en yo. Solo Dios es el yo. Yo solo soy yo en la medida en que soy Dios o el absoluto, es decir, mi principio. ¿Acaso uno de nuestros errores mentales no consiste en imaginar que nosotros hacemos cosas? ¿Por qué parece igual de probable que las cosas nos hacen a nosotros? Creemos que conducimos una interminable serie de acciones, pero la verdad podría ser que interminable serie de acciones nos conducen a nosotros. Pensamos que manipulamos los acontecimientos, pero ¿no somos más bien manipulados por los acontecimientos? Creemos que vamos y encontramos eso que experimentamos, pero eso que experimentamos podría venir y encontrarnos a nosotros. Es quizás una ilusión que nosotros vivimos. Toma la vida como viene, decimos. Es decir, sé consciente de que es la vida la que viene a nosotros y no nosotros a la vida. Lo que llamamos vida es solo cosas que pasan. La personalidad patente, adquirida, reacciona a la vida con estados de veinte. La personalidad latente es inafectada por la vida, no necesita hacer y se contenta con ser. La naturaleza de Buda es la naturaleza incondicionada. A nosotros no nos corresponde buscar, sino permanecer tranquilos, lograr la inmovilidad y la no acción. Solo existimos en el instante, no existimos como continuidad, como suponemos. Nuestra aparente existencia día a día, año tras año, es una ilusión. Solo existimos cada instante entre el tic-tac del reloj del tiempo, y no somos suficientemente rápidos como para poder percibirlo. Acción y no acción La no acción en el plano del ser se convierte por articulación en acción correcta en el plano de lo existente. La acción correcta puede ser cualquier cosa desde la violencia hasta lo que consideramos como inacción, porque la inacción es inevitablemente una forma de acción. La mayoría de nuestras acciones son acción incorrecta. Somos monos locos eternamente haciendo cosas innecesarias, obsesionados con la necesidad de hacer, aterrorizados por la inacción, glorificando a los hacedores casi sin crítica, sin importar los estragos que causen, despreciando a los no hacedores, también casi sin crítica, ciegos al bienestar que resulta de su paso. El primero es el resultado normal de lo que es acción incorrecta. El último es el resultado normal de la inacción que es acción correcta. Pero lo que consideramos como acción es realmente reacción. La reacción de nuestro ego artificial e impermanente hacia el no ego, hacia acontecimientos externos. Reaccionamos desde el amanecer hasta el anochecer. No actuamos. Esto, creo, es la explicación de la doctrina taoísta de la no acción. La explicación es necesaria porque la traducción de los ideogramas chinos nos revela la diferencia entre la no acción, que es neumenal, y la inacción, que es fenoménica. El dinamismo de la no acción en una circunstancia dada puede ser mayor que el de la acción en la misma circunstancia. La inacción que es dinámica requiere revisión y autocontrol, porque la acción es más fácil para nosotros que la inacción. Es el dinamismo de la inacción lo que lo identifica como acción correcta. Nos han enseñado a creer que en todas las circunstancias debemos hacer. En lugar de enfrentar la inacción, pasamos horas bebiendo alcohol o consumiendo estupefacientes. Solo somos reactivos. Hacemos, pero no sabemos cómo ser. La acción correcta debe ser normal para el hombre que ha realizado su estado de satori, porque su ego, disuelto o integrado, ya no está en condiciones de reaccionar. En consecuencia, todas sus acciones deben ser la acción correcta. Pero la acción correcta debe ser posible para nosotros también en ambas formas. La acción basada en la afectividad, positiva o negativa, la acción basada en el razonamiento, dependiente de la comparación de los opuestos y por lo tanto, relativa, que involucra a la memoria, las manifestaciones del ego ilusorio, es improbable que sea correcta, ya que somos no acción, sino reacción. Ya que no somos acción, sino reacción. Parece, por tanto, que la acción correcta solo puede ser espontánea, producto de la fracción de segundo que supera el fraude del tiempo. Nota. El término acción correcta es solo una aproximación, tal como sería en francés, «Ain, action, whose». Se podría añadir entre paréntesis dos términos adicionales para que su significado fuera más pleno. Estas palabras son «necesaria» y «real». Se puede leer, por tanto, cada vez, «acción correcta», «necesaria», «real». Y «acción incorrecta», «inecesaria» e «irreal». Pero el término más técnico, «acción adecuada» e «inadecuada», cuando se comprende, es aún mejor. La inacción dinámica mencionada anteriormente es una forma de acción adecuada que en el plano del ser es no acción. Pero la inacción negativa, que es un modo de nuestra acción habitual y que es reacción, participa de la irrealidad de eso. Tanto la acción como la inacción en nuestras formas normales de manifestación están en el plano de los fenómenos y no tienen existencia real. Hay, pues, dos formas de acción, real e irreal. Cada una de las cuales tiene un aspecto que consideramos como inacción. Para saber que has llegado hasta este punto del video, déjame un comentario con la palabra «Los dedos apuntando a la luna». Aquí estamos divulgando la no dualidad. Gracias y nos vemos en el silencio.